Nosotros estamos muy contentos por la participación de la gente. Este es un festival que busca la participación de toda la gente. Nosotros desde la organización del festival estamos todo el año, por ejemplo, con talleres en los barrios de danza, de bombo, a través de la Fundación Agustín Carabajal. Y bueno, el festival es como una de las realizaciones, la más grande que tenemos. Y bueno, nos gusta mucho que se esté armando esto, que vemos, que va a formar parte del espectáculo donde nosotros queremos que se exprese el pueblo. Contanos un poco de qué se trata toda esta introducción de las academias de la gente portando un santo. Bueno, sí, esta es una de las cosas que nosotros hemos implementado hace un tiempo, que es que venga San Esteban, también queremos que venga San Gil, ¿no? Y nos gustaría, pero que bueno, es la religiosidad que está presente en lo profundo del pueblo santiegueño, esta sincretización que también han tenido los santos con el sentir popular. Y que nosotros vamos expresando, nuestra intención es ser un reflejo de lo que es la cultura santiegueña, que la chacarera, la palabra chacarera englobe lo que es las distintas disciplinas artísticas y bueno, y el sentir del pueblo. Así que queremos expresarlo en estas noches de festival. Hay que decirle a la gente que venga, que participe, el predio está hermoso y parece que el clima va a acompañar. Sí, no, es un predio hermoso que el año pasado lo hemos descubierto y sí, el clima también, pronostican que va a estar hermoso, gracias a Dios, y va a estar para disfrutar una noche de lo que somos nosotros los santiegueños, como siempre decimos los organizadores, hay varios festivales y está bien que traen expresiones de otros lados a mostrar. Nosotros lo que queremos es mostrarnos como santiegueños hacia el mundo.